Importante decirles que no todos los ciclistas lograron regresar a casa. Algunos, por sus compromisos con sus equipos, tuvieron que quedarse en los países del origen de sus marcas. A la Federación de Ciclismo llegó el reporte de dos jóvenes promesas del ciclismo nacional que se encuentran en Italia y Portugal. Son varios los ciclistas colombianos que viven el periodo de cuarentena en tierras europeas. Jennifer Puentes del equipo EFAPEL de Portugal se encuentra en Coimbra, ciudad que tiene varios contagiados por coronavirus. Juntos podemos detener esta pandemia siguiendo las recomendaciones de las entidades de salud. La prevención es la mejor arma para combatir la propagación del COVID-19. Yo entreno en casa. El antioqueño Nicolás Gómez del TINCOLPAC hizo un llamado desde Bérgamo, Italia, para que las personas se queden en casa. Piensen en sus familiares, en ustedes mismos, porque la forma física se puede recuperar en cualquier momento. De pronto un familiar que no logre recuperarse del virus no se puede recuperar después. Y tratan de divertirse en casa. Yo la situación la vivo entrenando en los rodillos, aprovechando todas las plataformas y todos los modos que hay para volver del entrenamiento indoor, algo más agradable y divertido. De esta manera mantienen el estado físico y pasan el periodo de emergencia con responsabilidad.